Se terminó El gran amor se terminó Se quebrantó Todo tu amor se quebrantó Con timidez tu ardiente cuerpo me dejó Y sin piedad la gris tristeza me invadió Y mi guitarra inútilmente te buscó Por todas partes te buscó y no te encontró Solo mi voz tu dulce nombre pronunció Mi corazón lloró el vacío que quedó Se terminó Se terminó El gran amor se terminó Te quise bien con gran pasión Pero tu amor se terminó El río va sin regresar Como el amor no vuelve más Tal vez mi amor encontrará En otra orilla ¿A quién cantas? Se terminó Se terminó El gran amor se terminó Hoy la nostalgia me trasnocha el corazón Lloran las noches la tristeza del alcohol Tratando en vano de olvidar tu desamor Pudo haber sido un gran amor Eterno amor Pero no fue Pero no fue porque tu boca dijo no Aquella noche que tu voz me murmuró Muy despacito que tu amor se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó El gran amor se terminó Te quise bien con gran pasión Pero tu amor se terminó El río va sin regresar Como el amor no vuelve más Tal vez mi amor encontrará En otra orilla ¿A quién cantar?